Cada día que pasa, sabemos más, pero entendemos menos Yo daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro Sé que llegó la hora de poner ahí, el tiempo, los años, las imágenes que vi Sé que la vida pasa y la muerte pasa detrás, que todo tiene un ciclo, una puerta por la que entras Pero sé que no siempre existe una salida, que el mundo gira, que los minutos valen oro Sé que segundo tras segundo cambiaría todo, eso que sé, por la mitad de lo que ignoro Sé lo que es un engaño y el daño que se produce, sé lo que es dar confianza, que el otro de uno se abuse Sé que ensucien tu nombre de sonre, entraten de luce, todo color de rosa, que se cargan cruces Pero sé que realmente la verdad importa, que ser honestos, nuestra existencia reconforta Sé que debemos ser sinceros, eso te hace inmortal, que la mentira no llega, tiene patas cortas Sé que hay avaricia, que sobra codicia, que faltan más abrazos, más besos, más caricias Sé que en este presente predomina la injusticia, que echa la ley, echa la trampa y no es noticia Sé como asfixia, la deuda cuenta sin pagar, trabajar y trabajarse cuando de cero se inicia Que hablar por hablar lo hacen los políticos, milicia, que en sus discursos dan curso a palabras ficticias Sé que hoy es muy común que alguien te traicione, que estamos infectados, sancrados, que hay prisiones Que encierran ese odio sucio en corazones, sé que el rencor por dentro lento te carcome Y que falta amor, que entre vecinos nos cuidemos más, que nos están comiendo los de afuera y los de atrás Aplastan los de arriba, los medios son controlados, que estamos en el centro y no miremos a un costado Como si nada pasara, como que todo está bien, como si no te importara, como que sobrará el tiempo Sé que nada es para siempre, que todo puede mejorar, que somos más, que no estoy solo Que hay que levantar la mirada y que nos hagamos respetar Porque vos también sabés perfectamente de lo que hablo, sabés que aunque reciés la cola va a meter el diablo Sabés de la riqueza y el oro del Vaticano, que yo no está en la iglesia ni baja, a ver cómo estamos Sabés muy bien que hay más raperos como yo, peleando por un cambio y también que hay otros que no Según la moda muchos pierden personalidad, que no son tan buenos cuando les cae la realidad Cuántos saben, cuánto ignoran, cuánto quieren aprender, cuánto salen, cuánto cobran, cuánto se quieren vender Cuántas más visitas tienen, pierden humildad y brillo, como si los me gusta les llenara los bolsillos Mucho se sabe, pero es mucho más lo que se ignora, falta más información, la educación se deteriora Están sobrando lágrimas que muchas madres lloran, y horas y horas frente a la computadora Sabemos todos, que en un punto somos culpables, seres humanos, amos de inventos imperdonables Armas que al hospital, mandan más crónicas, almas oscuras que guardan bombas atómicas Sabemos hacer negocios, perder amistades, o cagar a un socio, sacar ventaja a dos mitades Sabemos que conviene, se aprieta la soda al cuello, se sabe que todo cae por su propio peso y se rompe Nada es tan urgente, todo está en tu mente, vivir el presente y dar un paso al frente Y siempre, estar atento, aprendiendo alguna lección, aprender a perdonar y también a pedir perdón Aprendamos juntos, hermano, ahí está la clave, ahí está el asunto Vamos, cerra con llave, capítulos y dudas complejos, estar bloqueado Reflejos del pasado que dejan uno estancado Como si nada pasara, como que todo está bien Como que todo está viendo Como si no te importara, o como que sobrará alguien Tiempo pasa, nada es para siempre Que todo puede mejorar Que somos más, que no estoy solo, que hay que levantar la mirada Y que nos hagamos respetar Que nos hagamos respetar Mirando al frente Solo sé que no sé nada A cantidad y a gran escala Daría todo lo que sé Por la mitad de lo que ignoro Núcleo Núcleo Suena El DJ Pela está en el ritmo El Triángulo Studio El DJ Pela está en el ritmo